Con el próximo regreso a clases previsto para el 30 de agosto, muchas instancias educativas en el municipio de Guanajuato ya empezaron labores de limpieza, no sólo para reactivar lo que son las instalaciones, sino también para darle una manita de gato a todo ese año, casi año y medio, que estuvieron sin estar en uso. Hoy nos encontramos en un preescolar ubicado en el Encino, donde podemos apreciar cómo es que padres de familia motivados para que sus hijos vuelvan y regresen a lo que son las actividades escolares y la convivencia entre ellos, se encuentran haciendo limpieza no solamente de lo que es el pastizal, también vemos cómo es que en las bolsas, pues alguna basura, algún pet, que por el tiempo de abandono a las personas que pasan a los costados, avientan la basura. Este tipo de actividades se iniciaron desde ayer, jueves 12 de agosto, en la capital. En muchas otras escuelas también se está llevando a cabo esta labor, no solamente con la limpieza de los patios, sino también con el embellecimiento de las instalaciones, como ha sido la pintura o reinstalación del cableado eléctrico en algunas de ellas. Ya que hay que recordar que en meses anteriores y en semanas pasadas, hemos dado a conocer cómo muchas de las escuelas, en general muchas secundarias, han sido saqueadas, han sido robadas, se han llevado tanto el cableado eléctrico, bancas, televisiones, computadoras. Sin duda, algo que ha afectado mucho a las instituciones. Hoy vemos cómo es que padres de familia están haciendo su labor, están poniendo su granito de arena porque sin duda ha sido una época muy difícil, no solamente por la pérdida de familiares, por el pánico que genera el COVID-19, sino también por la tristeza, por la desesperación y el estrés en los niños que generan las clases en línea o las clases a distancia. También vemos cómo uno de los padres, en general todos, se encuentran completamente activos desde muy temprano. Y esto no solamente aquí. Hago mención que se está llevando a cabo en varias instituciones en la capital, pero todas tienen la misma finalidad, poder tener listas las escuelas para este 30 de agosto, que está previsto el regreso a las clases presenciales. Vamos a escuchar a alguno de los padres que nos va a dar su punto de vista de este tipo de actividades y sobre todo cómo ha sentido el año de pandemia y sus hijos, cómo se sienten para el próximo regreso a las aulas. Bueno, y ahora nos encontramos con una de las madres de familia involucradas en esta gran labor. Platícanos, ¿desde cuándo empezaron a hacer esta labor y en sí cuál es la finalidad o cuál ha sido la motivación de los padres para venir a reactivar lo que es este espacio? Bueno, yo llegué el día de hoy, pero la directora de la escuela ha estado haciendo una gran labor porque al parecer han hecho actividades días previos. Entonces, pues nuestra motivación es el que las instancias o esta instancia esté lista para el regreso de los niños, si es que se llega a dar. En relación también a lo que todos conocemos, que ha sido el largo y arduo año de pandemia, ¿cómo viviste o cómo viste a tus hijos crecer? Pues creo que en el aislamiento social y cuál crees que es el cambio de si es que se reactivan este tipo de instancias? Pues bueno, en lo personal, en mi familia, tengo tres hijos y son de diferentes edades, pero de alguna forma ha ayudado porque entre ellos juegan, están ahí en la casa, ¿no? Pero hay papás que tienen hijos únicos, que salen a trabajar ya cuando se reactivó esto, pero en general en mi familia lo hemos manejado de una forma pues lo más amena posible. ¿Crees que la reactivación o el convivio de nuevo beneficie o tus hijos ya los extrañan? ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Cómo se sienten? Pues con cierta incertidumbre, porque no sabemos si vamos a regresar como tal y también de alguna forma emocionados, porque sí quieren regresar a la escuela. Niños emocionados, padres entusiasmados, por lo que puede llegar a pasar el 30 de agosto, ya que también hay que hacer saber a la ciudadanía que el regreso a las clases presenciales todavía no es un hecho. Se tiene como fecha este 30 de agosto, pero sin duda en algunas instancias se dará la oportunidad de llevar las clases de manera híbrida, por lo que solamente las personas, los alumnos, los padres y los hijos que decidan asistir de manera presencial a las aulas lo tendrán permitido. Y aquellos que sigan teniendo pánico o miedo al virus podrán permanecer en sus casas llevando las clases a distancia. También existe la posibilidad que de acuerdo a lo que son el aumento de casos y color del semáforo epidemiológico en el estado de Guanajuato, estas actividades simplemente no se puedan retomar. Pero sin duda, este tipo de acciones de padres de familia, sobre todo de lo que es el personal de todas las instituciones educativas del municipio, se están llevando a cabo para poder tener preparado, si es que se da, el regreso a clases. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.